Más de 40 cajas de compensación son las que existen en Colombia. En el caso de Urrao, las más comunes son CONFAMA y CONFENALCO, cuyos beneficios son poco conocidos por algunos de sus afiliados. Estamos afiliados a la caja de compensación CONFENALCO. ¿Y usted de pronto conoce los beneficios que CONFENALCO le podría dar? Bueno, así a grosso modo, básicamente de pronto algún tipo de descuento en entradas a los parques. Entonces, tengo entendido que de pronto algunos subsidios, pero muy a fondo no los conozco. Para afiliarse como persona independiente o empleado y poder beneficiarse de las ofertas, es necesario pagar la Seguridad Social Integral. Es de esta manera que se podrán recibir los beneficios de una caja de compensación familiar. Bueno, actualmente yo recibo un subsidio por la niña. Sé también que hay un subsidio para vivienda, para la gente que tiene vivienda propia, puede acceder o postularse para mejoramiento de vivienda. Quien desee obtener el subsidio de vivienda, ya sea de mejoramiento o construcción nueva, el terreno del usuario debe ser propio, además de otros requisitos al momento de postularse. La línea telefónica para CONFENALCO es 018-427-111. Para CONFAMA es 018-406-50. Y para acceder a mayor información de estas u otras cajas, lo podrán hacer a través de las páginas web con las que cada uno cuenta. De todos sus beneficios, esta es una posibilidad para obtener la casa deseada con un monto aproximado desde 8 hasta 42 millones de pesos, según el beneficio solicitado y la caja de compensación a la cual haga parte.